Voy a empezar esta canción Hay cosas que no tienen fin Tu amor llegó del aire Quédate muy junto a mí Eres mi radiotransgresión Bolero AM Magrebri Atrás oscuro errante Todo brilla hoy por ti Si solamente era temor Si hemos llegado hasta aquí La vida es un instante Ya no hay tiempo para huir Rendí mis cuentas sin pudor Auspiciador del frenesí Romántico y ninfomana Estoy listo para ti Voy a entregarte el corazón Bajo una lluvia de acerrín Como el dolor también Desapareceré de aquí Eres las doce en mi reloj Vampira en Lima de Abril Preciosa, sabia amante Mi vida está junto a ti Mi vida está junto a ti Yres mi vida está junto a ti ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.